Hola, soy Jonathan García, corro con un Seat León Supercopa en el Campeonato de Montaña y bueno, este año hemos ganado el Campeonato Interinsular de Santa Cruz de Tenerife de Montaña en el apartado de Turín. Bueno, nuestra primera prueba fue la subida al tanque, que era nuestra primera carrera con el coche, que lo habíamos comprado el año anterior y bueno, empezamos pues de menos a más, como se dice, hacíamos creo que un sexto de la General, no era una prueba ideal para el coche, pero bueno, empezamos a ponerlo a punto, que era de lo que se trataba y poco a poco pues ir haciéndonos a él. La segunda prueba fue la subida de Arona, que fue válida para el Campeonato de España, en la cual corrimos sábado y domingo y bueno, nos fue un poquito mejor, hacíamos quinto clasificado absoluto al final y bueno, una prueba que nos gustó bastante, pues por el tema de poder correr los dos días y que nos salió pues bastante bien. La tercera prueba fue la subida a Valle de Tavares, en la zona centro de ahí por Santa Cruz y bueno, muy contento, ¿no? Empezamos ya al coche, le hicimos unos cambios de suspensión y de alturas y el coche pues empezó a ir mejor, era una prueba que participaba yo por primera vez y que la verdad que nos gustó bastante y bien, notamos que el coche iba un poquito mejor y muy contento, la verdad que muy contento. La cuarta prueba nos pasamos a la subida de Weimar y bueno, hacíamos cuartos de la General, muy cerca del podio, un par de décimas del podio y ya el coche empezaba pues a ir un poquito mejor de lo que tenía de suspensión y tal, pues iba bastante mejor y poco a poco pues íbamos consiguiendo lo que nosotros queríamos, que era que el coche pues, hacerlo hablar canario, ¿no? Como se dice. Después nos íbamos a la subida a la isla de La Gomera, a la subida de Hermigua, una prueba muy bonita en la cual pues hacíamos una buena carrera, luchábamos hasta el final con el amigo Juan Carlos y quedábamos segundos a medio segundito de él, el coche perfecto y ya estaba ya pues a gusto nuestro, de suspensión y tal y a partir de ahí pues se vio que era otro coche, ¿no? Seguidamente después hacíamos la subida a guía de Isor y nos fue bastante bien, hacíamos de nuevo segundos de la General detrás de Enrique Cruz, nos poníamos primeros del índice insular y bueno, veíamos que si podíamos hacer un esfuerzo en las últimas pruebas del campeonato pues, eh, podíamos a lo mejor llegar a conseguir el, el, el título. La siguiente prueba nos fuimos a la subida de la cumbre en el hierro, eh, una prueba que nunca habíamos participado y bueno, eh, contentos también, hacíamos terceros de la General, a muy poco del segundo puesto y, y bien, contentos y ya nos afianzábamos bastante en el primer puesto del campeonato. Después, quince días después, nos marchábamos a la subida de Ico de la Guancha, una prueba muy bonita porque pertenece a nuestra escudería Dautes y nos dieron un tiempo de, de entrenamientos de por la mañana y bueno, hacíamos séptimo en la General, cogíamos unos puntos y seguíamos sumando de cara al campeonato. Y la última prueba que hacíamos este año era la subida de Tamaimo y nada, eh, fue una prueba en la cual hacíamos quintos de la General, eh, muy cerca también del segundo puesto, estuvimos en un segundo, eh, cuatro o cinco pilotos y, y muy contentos. Agradecer a todos los patrocinadores míos, sobre todo a nuestro principal patrocinador, que es Akadeza y Jesper, que gracias a ellos, pues, pues, estamos haciendo esto que nos gusta y bueno, después tenemos sponsors como, como Princess y Power, eh, Brown, marcas como el Hyundai, Smartphone y Tablet, eh, y muchos colaboradores, también agradecerles a todo el equipo, eh, y a mi familia, pues, el apoyo durante todo este año 2015 y esperemos, pues, contar con todos ellos, pues, en este año que empiece. ¡Gracias!